Salmo 7. El Señor es un juez justo. Señor, mi Dios, en ti busco protección. Sálvame de todos los que me persiguen. Líbrame, pues son como leones, no sea que me despedacen y no haya quien me salve. Señor, mi Dios, ¿en cuál de estas cosas he incurrido? ¿Acaso he cometido un crimen? ¿Acaso he pagado a un amigo mal por bien? ¿Acaso he oprimido sin razón a mi enemigo? De ser así, que mi enemigo me persiga, que me alcance y me arrastre por el suelo y me haga rodar por el suelo mi honor. Levántate, Señor, con furor. Haz frente a la furia de mis enemigos. Tú, que has decretado hacer justicia, ponte de mi parte. Rodéate del conjunto de las naciones y pon tu trono en lo alto por encima de ellas. Señor, tú juzgas a las naciones. Júzgame conforme a mi honradez. Júzgame conforme a mi inocencia. Dios justo, que examinas los pensamientos y los sentimientos más profundos. Pon fin a la maldad de los malvados, pero al hombre honrado manténlo firme. Mi protección es el Dios altísimo, que salva a los de corazón sincero. Dios es un juez justo, que condena la maldad en todo tiempo. Si el hombre no se vuelve a Dios, Dios afilará su espada. Ya tiene su arco tenso. Ya apunta sus flechas encendidas. Ya tiene listas sus armas mortales. Miren al malvado. Tiene dolores de parto. Está preñado de maldad y dará a luz mentira. Ha hecho una fosa muy honda y en su propia fosa caerá. Su maldad y su violencia caerán sobre su propia cabeza. Alabaré al Señor porque él es justo. Cantaré himnos al nombre del Señor, al nombre del Altísimo.